Hola y bienvenidos a tu canal de salud y hogar. En el vídeo de hoy vamos a ver cuánto dura el pescado en la nevera sin estropearse. Si queremos conservar nuestro pescado fresco en perfectas condiciones antes de consumirlo, debemos tener algunas cosas en cuenta. Una vez el pez muere, su cuerpo comienza el proceso de descomposición. Para ralentizar este proceso, el pescado debe conservarse en frío. Los síntomas de descomposición en el pescado son un cambio en el sabor, aumento del olor y la aparición de bacterias. Para transportarlo de la pescadería a tu casa en buenas condiciones, se recomienda utilizar una nevera portátil o una bolsa con hielo y llevarlo a cabo en el menor tiempo posible. El calor provoca la proliferación de las bacterias. Dependiendo del tamaño y la especie de pescado, deberemos darnos más o menos prisa en cocinarlo. Los pescados más grandes por lo general pueden aguantar más en la nevera, eso sí, sin sobrepasar los dos días. Los pescados más pequeños duran menos en buenas condiciones, de la misma forma que los pescados grasos. Estos no debemos dejarlos más de un día en la nevera si queremos que conserven su textura y sabor. El pescado puede mantenerse en buenas condiciones en nuestra nevera como máximo durante dos días. Para conservar y preservar la frescura y el gusto de nuestro pescado, se recomienda limpiarlo y extraerle las vísceras. Guardarlo en un recipiente con tapa o con film transparente para prevenir el contacto con el aire e impedir la transmisión del olor y las bacterias a otros alimentos y colocarlo en la zona cero de la nevera, es decir, la zona más fría. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Si es así ponme un like y compártelo con todas aquellas personas que les pueda interesar. Y si no quieres perderte ningún vídeo como este o como los que están por venir, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!